Todo el mundo contentito. Vale. Vale, lo que voy a hacer es posicionar... A ver, tú... ¿Esta tiene fuego? Sí, esta tiene fuego. Aquí posicionada estás... Estás bien. Es más, por si acaso... Vamos a... Hacer que esto sea un poquito más íntimo. Vale. Siempre viene bien un poquito de... De intimidad. Vale. De aquí tengo tiro a los barriles. Aquí. Tengo que posicionar... Ah, este no puedo, claro. Porque está la puerta esa cerrada. Pero no pasa nada porque... Puedo pasar por aquí. O sea que esa puerta cerrada realmente no... No tengo mucha idea para qué... Vale, pero bueno. Pero bien, ya la abriremos. Si hace falta. A ver, el barril bueno, ¿cuál es? Este. El del medio. El barril del medio es el bueno. Me voy a poner aquí en la esquinita. Desde aquí llego. Sí. 100%. Vale, pues nada. Posicionado. Vale. El vampiro... No sé dónde hay. No sé qué hacer con el vampiro, la verdad. Lo voy a dejar... Lo voy a llevar aquí arriba. Por si acaso. Para tener aquí otra... Una zona de tiro. Apágame esto. Me apagas esto. Cuidado. No quiero nivelas. Y aquí también. En las sombras. Y lo dejamos aquí a... Ahí. Para poder actuar en caso de que haya algún fallo. Y... A ver. Guardamos. Exposición. Y con ultra me voy a... Me voy a acercar... No. No hace falta que cierres la puerta. Me voy a acercar porque aquí creo que podemos interactuar. Cosa que no hemos hecho con tripas. Pero bueno. Con tripas tampoco me has perdido mucho. Aquí... Vamos a ver qué nos... Qué nos dice esta gente. Me voy a... Bendecir. Por si a que soy tiradas de esto. Hola, ¿qué tal, señor? Lo malo es que me tendré... Me tendré que alejar, ¿eh? Porque si no, igual... Igual... Muero yo. Pero bueno. Siempre me podrán resucitar. Te ordeno cada vez... Habla. Revela la verdad absoluta. Estoy leyendo mal. Y la piel es de su alma. A Hoblin inclinándose. Una gran arma están buscando. ¿No? ¿Has hablado con cada mala muerta? Ahora esta oportunidad. ¿Es posible que sea de los atentos que te torturó? Tiene una envergüedad menor y su atentos más sencillo. Una criatura temible e incluso muerta. Pero no es la que te atormentó. Sin embargo, también deambulaba por el Nautilode. Probablemente te vio y sería capaz de reconocerte. El asesino se la llevó y la tiene escondida en el encampamento de los saqueadoros. El arma. Uy. Y no. Ya. A ver. ¿Y esta entonces? ¿Y eso es todo? ¿Y eso es todo? Yo creo. No sé por qué ha fallado realmente. No sé por qué ha fallado. Normalmente suele acertar. El tema es que ahora, claro, ahora están pulando estos por aquí. Bueno, realmente, es que realmente como lo vamos a matar nos da un poco igual, ¿no? Nos da un poquito igual, ¿no? O sea, tampoco nos ha dicho nada relevante. Vamos a cargar, que antes lo teníamos en el punto de mira. En lo de hablar con eso totalmente es, no sé si nos va a aportar algo, yo creo que un poco más nos va a aportar. O sea que vamos a tirar de barril. Vamos a tirar de cerillas. Y a ver qué pasa. Y a ver los fuegos artificiales. Vamos a llamar a nuestros amigos de Valencia. Que enciendan el petardo. A ver. Vale, pues nada. Ultra, tú quédate aquí también. Y vamos a iniciar. Claro, en realidad. Espérate. En realidad habría que iniciar con estos. Los pequeños me da un poco igual. Iniciamos. Espérate. Que tenemos aquí este. Eh, no le ha hecho nada. ¿En serio, tío? ¿Qué me estás diciendo? No le hemos hecho nada a ninguno. No han muerto, tío. Bueno, estos sí. Pero este capullo no. ¿Me estás contando, tío? ¿Cómo se ha librado? ¿Cómo se ha librado este cabrón? Cuéntamelo. Este cabrón se ha librado, no sé por qué. De pura potra. Y este otro pequeñito, ni idea. Bueno, el caso es que solo quedan dos. Vale, aquí. Ultra está escondido. Este lo tenemos en turno. Vale. Y no está escondido. Si me escondo no voy a poder atacar. Con lo cual tengo que atacar normal. Bueno, podemos tirar esto. ¿Dónde está el... El tío se ha escondido aquí, hasta aquí. No, no. Espérate. Espérate, espérate. 56. Bueno, es que está en un sitio un poco malo. Igual se me muevo yo aquí. Ahora, le voy a tirar... Vale. Le voy a tirar la flecha del rugido del trueno. No sé por qué fallaba el tema, la verdad. Porque el plan estaba... Era un plan sin fisuras. Pero bueno. A veces fallan. Vale. Y ahora le vamos a tirar esto. La flechita. Tan rica. Y algo hará pum, ¿no? Con tele... No, se ha salvado al tío. Bueno, le he hecho... Nada. Siete de daño. Vale. No, si termina el turno... Le toca al guerrero y luego a este. Vamos a intentar hacer el máximo daño a este. Este no me preocupa tanto porque es pequeñito. A ver quién están las sombras. Aquí está Gale. Buah. Gale mejor que no... Que no le vea. Mejor que no le vea. Lo voy a dejar para el último. Porque si no lo va a reventar. A ver. Esto está aquí. Vale. Tiene que venir cruzando todo el fuego. O sea que lo tiene complicado. ¿Qué le podemos tirar con esta mujer? Esto es lo más tocho que tenemos. No tenemos nada más tocho. Tenemos esto pero es... Cuerpo a cuerpo. O sea que... Nada. Tiramos esto. No, espérate. Me tengo que acercar. Vamos a acercar. Vamos a hacer las cosas bien. Me acerco. Le tiramos el tema. 65. Sigue siendo 65. Pues nada. Es lo que hay. Vale. No está mal. Me queda el turno secund... No tengo espacios. No puedo tirar ningún jugo. Me he quedado... Me he quedado... Me he quedado sin espacios. Vale. Pues nada. Como al tío 50. Todavía 50 de vida. Vale. Ultra ¿Dónde está? Estoy aquí lejitos. Vale. Con Ultra sí que podemos tirar... Además tenemos este. Que me gusta mucho. Aunque también este me gusta bastante. Estos son 16. Estos son 36. Vamos a tirarle ese primero. Y luego ya si eso... Ah mierda. Mierda. Menos mal que... Menos mal que me ha mantenido el turno. Bueno. Ah cabrón. Que está muy lejos. Me tengo que acercar aquí a la orilla. A la orilla del río. Del río de lava. 88%. Venga. Le voy a pegar uno aquí en los cojones. Otro en la cabeza. Y otro en el pechito. A ver. Lo hemos dejado. Fino. Filipino. Vale. Ya está 27. Ya está un poquito más suave la cosa. De secundaria no tengo nada para tirar. Bueno. Tengo el teleport. Me puedo teleportar. Pero claro. Consumo uno de dos. Que solo me queda uno. Con lo cual eso mejor no lo consumo. Lo que sí puedo hacer es... Un conjuro con... Vale. Un conjuro con... Gastando hechicería. Que no tengo hechicería. Con lo cual me viene bien. No. Espera. 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 A ver. ¿Qué puedo tirar? Ah. Puedo tirarle este. Bien. Puedo tirarle este. Puedo tirarle otro de estos. Cerañicos. Es que lo reviento. No sé qué daño le he hecho. 21 solo. Solo he quitado 7. Pues poco me parece. Bueno. Terminamos turno. Y... Ah. Queda este señor. Que está en las sombras. Pero ya... Como quedan 21. 6-24. Este. Yo creo que lo más fuerte es esto. 36. Además como son tres tiros. Aunque una tirada salga mal. Otra puede salir bien. Sin embargo este te lo juegas a una tirada. Y como falles esa tirada. Hasta luego. Entonces es mejor este. Este me gusta mucho. Hacer daño... Este tampoco está mal. Pero este también pasa lo de que es una tirada nada más. A ver. Tenemos daño. Tiro desde aquí. 65 solamente. 65. En serio me estás contando que es 65. Bueno. Pues nada. Aquí. Al pechito. Y a la carita. Y reventado. No ha dicho ni hola. ¿Eh? Todavía. Le queda uno todavía. A mí me queda un secundario. Que va a ser igual para escapar vilmente. Aunque si no me va a reventar. Me va a reventar este cabrón. Ah. No puedo. Aquí. No. No hay espacio. Vamos a la mar. ¿Y aquí? ¿Me puedo teleportar aquí? Ah mira. Lo único que aquí luego no puedo tirar. Bueno. Le queda uno de vida. Lo que pasa es que luego tenemos el otro también. Y habría que. Vamos a subir aquí arriba. Este no sé si tiene. Sí. Espérate. Que tengo. Tengo movimiento también. Vale. Tengo movimiento. Y tengo el paso brumoso. Que con esto ya. Me escapo un poco de este cabrón. Tira para allí. Me encanta. Los magos. El teleport. Vamos con este hombre. Este hombre ha gastado todo. Menos la secundaria. Pero no. La secundaria no tenemos nada para hacer. O sea que. Ah miren. Puedo esconder. No sé. Intentar esconderme. Vale. Contigo que tenemos. Contigo. Hemos hecho ya todo. O sea que termina el turno. Y le queda el turno a este. No hay escaleras por aquí. Con lo cual no creo que. Se está quemando. Se va a quemar. Mientras llega. Se va a ir quemando. A ver. No está quemando. O sea que raro tío. Ah no. Ha muerto este. Ha muerto este. Porque le queda bueno de vida. Se ha quemado. Y hasta luego. O sea que solo queda. Solo queda nuestro amiguito. El tema es que no sé si tengo. Ah con esta no tengo tiro. Porque lo hemos gastado. Es verdad. Con esta tengo el secundario. Marca el cazador. Lo que voy a ver es. Si. No tengo distancia tampoco. Vale. Termina más turno. Y que venga el. No. Loco. Ah míralos. Teníamos que darlos matado. Fíjate que lo he dicho. Bueno lo he pensado. Mejor dicho lo he pensado. Pero bueno. Estos no son. No me preocupan demasiado. Vale. Y a que. Venga. A que esperáis. Ah acaban de llegar. Porque han venido corriendo tío. ¿Nos pueden pegar? No. Mi turno. Vale. Mi turno va a ser. Si bajo por aquí. Pierdo tal. A ver. Uf. No tengo. No tengo. No tengo tiro. Bueno. Tengo un 80%. Ah. Tengo. Tengo el oculto. A ver. No te queda. Vale. No me queda movimiento. Y este. Este me lo permite. El alcance normal. Se supone que tendrás un 100%. Y aquí tienes menos porcentaje. Pero bueno. No sé. A ver. ¿Quién es el siguiente? El siguiente en. Este ¿no? Pues. A ver. No me queda. Este no puedo. Y este. ¿Eh? Ahora sí. Ah vale. Se mueve. Y lo tira desde ahí. Vale. ¿Y si tira ataque furtivo? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo tirarle ataque furtivo. Está cerca. Vale. Ah. Puedo correr. Eso sí. Vamos a ir corriendo por aquí. Y finiquitamos. Me toca a mí. Oh amigos. Ah. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo nada. No puedo tirar esto. Que es lo que me hubiera gustado tirar. La verdad. Que putada. Bueno. Tengo este orbe cromático. Va a dar un poquito de color. Y. Se lo voy a tirar. ¿A quién se lo tiro? ¿A este o a este? Pensaba que era. No es de. No es de. Y este es 318. Igual un. A ver. Espérate. Es que es de aquí. Mal. Me voy a poner aquí. Voy a tirar uno de estos. Hasta luego. Hasta luego amigos. Me queda este. Este. Este de aquí. Y este. Y tenemos todavía a nuestro amigo. Tengo. Bueno. Tengo un. Tengo un. Un ataque. No tengo ataque secundario. A ver. Esto en secundario. Esto es acción. Yo no tengo ataques secundarios. No tengo ataques secundarios. Bueno. Este es el malo del mago. Bueno. Puedo tirar un venenito. O algo así. O algo así. A ver. Este cómo va. 15. Nos quedan. Solo. Vale. Bueno. Es con esta. Yo creo que lo remato. Aunque un venenito. No vendría mal. Un venenito básico. Lo que pasa es que. Claro. Vamos a ver. Tenemos toxina también. Toxina igual. Vale. Esto no lo puedo lanzar. A ver. No lo puedo lanzar. Esto tampoco. Tampoco. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo lanzar? Ah. No se puede. Esto es solo para impregnar el arma. Vale. A ver. A ver. A ver. Los huevos podridos. No. No me deja lanzar. Solo me deja impregnar. Vale. No puedo. No puedo hacer nada más en este turno. Siempre hay que intentar aprovechar al máximo. Uf. Este. Me teleporto aquí y ahora. Bueno. Ah no. Que tengo este para matar. Tengo este aquí abajo para matarlo. A ver. A ver. Y esto para subirme aquí al campanario. A ver. 15. Estos son 10. Estos son 24. Pues vamos a gastar ya. Vamos a quemar las naves. ¿No? Este es el que más me gusta. O es el que más daño tiene realmente. Y este no tiene resistencia a nada. ¿No? En principio. ¿No? No tiene resistencia a nada. O sea que le digo una cosa que otra. Este es tirar ataque. Tirar ataque. Tirar ataque. O sea. Puede. Los dos tienen la misma chance de entrar. Pues. Pues tiramos este. 15. Muerto. Vale. Pues nada. Y me queda. Acción secundaria. Y correr un poquito. No sé hacia dónde voy a. La verdad. No sé para dónde me conviene correr. Solo queda uno vivo. O sea que. A ver. Voy a ir por. Bueno. Voy a ir por aquí ya. Porque todo está quemado. Y nos queda la guerrera definitiva. Con su pedazo de. De arma. Con su pedazo de arma. Mira. Qué arma. Más tocha. Tendría que brillar un poquito. Volaría. A ver. ¿Qué tenemos? Podemos laceración. Tenemos un montón de cosas. Daño. 3.12. 3.12. Y esto es 12. No me tiene que entrar. Todo el daño. Para que. Daño secundario que tengo. No tengo nada. De secundario no puedo hacer mucha cosa. O sea que el daño tiene que ser con la. Con la arma principal. Tengo esto. Pero es 2.5. No. No hace nada. Con esto no hace nada. 3.12. Y tal. Bueno. Pues vamos. Vamos con todo. Fallo. No. Jodas. Teníamos la esperanza en ti. Has fallado. Bueno. Vamos a marcarla. Y que viene más gente por ahí. Viste dónde viene. Mira que he estado por limpiar esto. Antes de hacer la jugada. Pero bueno. Pero bueno. Terminamos turno. Toma. Ataque de oportunidad. Ah. Que se pire. Se piraba. Por eso. De ahí el ataque de oportunidad. Y se pira. Se sigue pirando. Pues menos mal que con este he decidido venir corriendo. Porque me va a hacer falta. A ver. ¿Cómo han dado de vida esto? 3.12. Bueno. ¿Le va a tirar un fuegote? O un ataque a distancia. Pero no. Ah. No me deja. Vamos a correr primero. Vamos a posicionarnos. Por aquí. ¿Dónde está la? ¿Dónde está el enemigo? Ahí. Está ahí. Lo malo es que las puertas. Bueno. Voy a ir toda la que pueda. Y desde aquí. Yo creo que. Uf. No llego, eh. No tengo movimiento para darle. ¿Qué dices, loco? Espérate. Relámpago a ver. No. No. Ah, sí. No le da. ¿Y este? Tampoco le doy, eh. No le doy con ninguno, tío. No puede ser. Pues entonces. Acción secundaria va a ser correr. Unos cuatro metros más. Y de aquí. De aquí sí que te doy. De aquí te doy, amiga. De aquí no te escapas. Cuatro, nueve. Uno, diez. Bueno, como el mínimo es cuatro. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Vale. Ultra. Uf, aquí, aquí otro. Uf, pero aquí. ¿Y esta gente dónde ha salido? Estos no estaban aquí antes. Yo creo que eran los que estaban ahí en la esquina. Que se han venido para aquí. Se han animado. A venir a la fiesta. A ver, tengo cosas a distancia. No tengo muchas cosas a distancia. Bueno, tengo este. Este tiene quince. Vale. Vamos, espera ya. Claro, es tier uno. Bueno, pero el tier uno me sirve. Veinticuatro de daño. Ya está, voy a ver. Buah, lo he dejado a uno. Y me matas. Terán cajas sin piedad. Bueno. Yo creo que estás muerto ya, amigo. Pero me voy a ir aquí. Me duerme un poquito. Terminamos turno. Este señor va a tener que volar. No tengo ya esto. Bueno, lo bueno es que esto ya se ha terminado. Pero, claro, es que no me... Estos son treinta y seis metros por aquí. Y por aquí abajo... Treinta... Al final por arriba yo creo que... Parece que es lo más corto. A ver, por aquí... Acción secundaria no es correr. Es acción principal. Pero es que no me queda otra. No me queda otra porque no llego, si no. Mira, aún así no llego tampoco. Voy a terminar el turno. Y ahora le llega el turno a la guerrera definitiva. La guerrera definitiva que falla más que unas... A ver, vamos a ver una cosa. Tú en que eres buena. Tú en que eres buena, dímelo. Inteligencia, no. Sabiduría. ¿Y tenemos algo de sabiduría para tirar? No. Esto es inteligencia. Inteligencia. ¿Por qué no tenemos esto sabiduría? Pero... Pulsar muertos viviendes, ¿sabes? Destreza. Tenemos de todo menos de sabiduría. ¿Para qué tienes tu sabiduría? Si luego no... Si luego no tienes sabiduría. Hija mía. Bueno, vamos a intentar... Además, esto en otros... En otros es con destreza. Y aquí es con inteligencia. Con lo que menos tiene. Y arco tirada de ataque. Pues me... Igual me renta más el arco que esto, ¿no? No lo opté. 40%. 50%. Bueno, por lo menos con esto acierto más. Y con esto... 50% también. Bueno. Pues nada. Me la juego. 50. Fallo. No, cabrón. Me ha quedado en movimiento. Voy a... Voy a moverme, aunque sea hasta aquí. Uf. No hemos... Hostia, que poco... Claro, es que no tengo escudo con ella. Tengo... Tengo la lanza. Pero la has cagao. La has cagao, amigo. Porque... A ver. O sí que salen enemigos, tío. Muérete y hambre. Muérete y hambre. ¿Y este qué? Bueno, me voy a seguir avanzando. 1-15. Bueno, vamos a ir a los Bueno, tenemos el daño cromático Daño cromático Nada más ¡Pum! Se quedan a uno, ¿eh? Siempre en los mamones Aquí no tenemos nada más Y este hombre Este hombre lo que queda No sé por qué se ha quedado esta cámara A ver, espérate Ahora Me había quedado la cámara bloqueada A ver Me queda esto Y me queda correr Se acabó Y esta señorita Pues Ah, mira, esta tiene el perga, ¿eh? De dabas Pero ahora ya Ahora ya como que no Bueno, vamos a Tenemos fuego Tenemos esto A ver 50 Y el fuego 40, no, no Tenemos que intentarlo otra vez A ver si me fallas No, cabrón ¿Por qué fallo tanto? Esta distancia La verdad es que es bastante Pathetic Voy a tirar un poquito para atrás Porque estoy bastante en la mierda No me puedo Bueno, me podría tirar una poti, ¿no? Entiendo Lo que pasa es que no sé si tengo Creo que es posible que no tenga potis Es posible, muy posible A ver Y podemos Y yo le puedo pasar A esta una Sí, vale Vale Así por lo menos Un poquito de Un poquito de Ah, no le toca a este No le toca porque Está reventado, ¿no? ¿O qué? No sé por qué Bueno Como las arañas, ¿eh? Ah, y aquí hay un tío también, ¿eh? Vale, ya está Ya estaría El tema Cosas arañas Son tochas, ¿eh? Fuá Tenemos que guardar algún barril para Las arañas Voy a acoruparse, gente A ver, ¿tú puedes tirar curación? Por favor En realidad la única que está mal es ella No, porque es de nivel 2 Y esto tampoco Ah, espera, ¿y el collar? El collar de curación Vamos a cambiarle el paso brumoso Por El collar de curación Y, bueno, el tema es que, claro Se lo tiene que tirar ya misma No sé si es posible Bueno, me he curado Bien Está bien Esto es descanso largo O sea que ya Nada Y no me he quedado dormida, ¿no? Vale Pues Vamos a cambiar el collar ¿Y si cambiamos el collar otra vez? No Vale Eso está bien hecho No, ya no se puede hacer Rampitas Hasta el próximo descanso Nada Vale Pero bueno Quería comprobarlo Vamos a Vamos al lúteo Que tenemos aquí mucho trabajo Va, estos no los voy a Azotamentos Nada, no tiene nada Y Quiero saber Trece de armadura Sabiduría Inteligencia Sabiduría Y carisma A tope Y fuerza Y esto no está mal No tanto Pero bastante Resistencia Es nada Y Peso 60 kilos Vale Pesa menos que un Que un humano Y que un elfo Vale ¿Qué tenemos por aquí? Está vacío Pergamino Alvar con los muertos Me lo llevo Menos mal Que no se destruyen Con las explosiones Oh Otro yelmo De De casi 300 La bruja Ah que por cierto Había un tambor de guerra Ahí Míralo Yo mirando Aquí había uno Pero ese de ahí arriba Pues han estado a punto De llamar No sé si alguien Ha llamado Pero Otro martillo Otra llave Otro Especimen Madre mía Mucha Mucha Demasiada información Demasiadas cosas Otra ¿La llave de qué era? Es que la llave Llave de Draw Rattling Y envejecida Esta llave está tan descuidada Y envejecida Que está negra Y llena de mugre Draw Rattling Bueno igual es para abrir Lo que ya hemos abierto Este nos ha dado Bueno nos ha dado un martillito Que no está mal Destructor de fe En realidad es un arma más uno Lo único bueno es que tiene muchos Muchos perks ¿No? Poder absoluto Que eso es Una oleada de energía divina Acompaña tu golpe Y puede empujar al objetivo 5 metros ¿Vale? Otorga posibilidad de rebelde a tu enemigo Contusión Dos turnos Y golpe debilitante Esto lo tiene de otros martillos Lo que es que es uno 10 Tenemos ya martillos más tochos Tiene eso Donde los hemos conseguido Pero Bueno esto Esto va para el campamento Esto también Que no quiero tanto peso Yo tengo que ir Bueno Pensaba que tenía más peso Esto también al campamento Esto es el campamento Esto también Otro parásito Tenemos dos parásitos ya Vale por aquí Yo creo que ya no habrá nada ¿No? No tiene Bueno aquí hay cositas Esto lo saqueamos Esto lo saqueamos en su día Con el sigilo Vale ¿Y esto qué? A polvo de humo Ojo Esto es el campamento Lo podemos traer Para otra misión Esta La hay que coger Recoger Esto ya lo habíamos saqueado O sea que aquí no hay nada Ya está todo saqueadísimo O sea que solo uno dice Uh Me has cogido el tesoro de fuera Lo cogimos el otro día Hemos dejado El templo limpísimo Limpísimo Ah mira aquí Una escalera O luego subo Luego subo Si hay algo por arriba Ahora puedo más Un momento Esto se lo voy a dar a esta chica de momento Aunque luego tendrá que compartir con Con la guerrera definitiva Con la shell A ver cuál de las dos Le viene mejor Los martillos Y las lanzas Y la máscara de 300 también Ya veremos De peso Muy bien Va Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Esto Espera Ah mira Esto no lo habíamos abierto Ojo No sabemos Dejado aquí cosas Unos pepinos Y unas patatas Y creo que nada más Creo que nothing more Vamos a encender la luz Ahora sí que nos Nos viene un poquito luz Vamos a subir por aquí arriba A ver si hay alguna cosa Que nos pueda interesar Por aquí parece que nada No hay nada Esto es simplemente para Otra forma de combatir Te subes aquí arriba Y haces un combate Desde las alturas Pero en este caso Pues bueno Lo hemos hecho de otra manera Pues nada No hay No hay Bueno aparentemente No hay nada Aquí hay otra escalera Espérate Cuerda Bueno No, cuerda por el Escalera de cuerda No No me interesa Vamos a ver por aquí Y este tenía No 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 hay esta pocha Y esta que tenía Comida Bueno Este Bueno Alguna cosita interesante Que tenía Este ya lo hemos Ya lo hemos saqueado Este también Caja torácica Mira Una caja torácica Nos pueden ir Nos pueden ir bien A quien no le viene bien Una caja torácica Va a echar al caldo Además Esto es A ver Esta no se abre Ah No se abre Tío No es como esta Tío Que pena Porque esta me viene muy bien Esta es Esta no se abre Tío Esta simplemente Y esto vale Sí Bueno Va a vender Es que pena Es la única Caja torácica Que vale para Para guardar objetos La que tengo yo Vamos a poner los braseros Estar calentitos Y para ver A ver si hay algo aquí No Eso lo hemos Vacio 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 Y vacío Está todo más Vacío Y esta puerta No entiendo No entiendo Por qué Por qué está cerrada O sea No entiendo el propósito Que esté cerrada Una puerta Aquí tenemos Ah Pero esto está en rojo Ya Hemos liado Porque Como está en rojo Los de fuera La hemos liado Parda Porque Ahora sí Que no tenemos No tenemos Prácticamente Poderes Otra llave De la jaula Esto se da De lo de abajo De las arañas O sea Claro Estos que han venido Son los de las arañas Pues ya no hace falta Matarlos Lo cual Por un lado Mejor Pero Yo quiero vaciar Todo Yo voy a vaciar Hasta la jaula Las arañas Aquí no Queda No vamos a dejar Nada Nada Todo esto Fuera 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 Este es el de Objetos de misión lo voy a dejar aquí de momento, lo de los bichos, vale, otra llave, llave pringosa, otra cosa no, pero ya ves, ya ves, nos han dado por un tubo, vamos a poner aquí los pergas, en mi caso, os puedo guardar, vale, a ver, nos quedan las arañas, nos quedan los de la otra sala, ay, nos queda gente aquí todavía, nos quedan estos tres, y estos tres ya son hostiles, y este tío, igual puede ser amigo, vamos a ver, aquí más que mierdas, pero me lo llevo a todo, me lo llevo a todo, ay, mierda, no, un pillo, bueno, vamos a, vamos a subir, a asumir el tema, el primero este señor, a ver, hay arqueros, estos no están en batalla, estos sí, hay un arquero ahí, pues, hombre, primero, vamos a ir a por el arquero, si puede ser, no te queda suficiente, para este sí, bueno, hasta luego, uno menos, ahora si lo cascas, no me queda correr, pues, me voy, me asomo yo por aquí, y a ver a quién tengo tiro, qué pena de este skill, hemos gastado el tema, echa hielo, a ver, mira, con este llego, hasta luego, buena actuación, quédate aquí, yo creo que ya no, ya no viene nadie más, porque este es guerrero, y este señor, creo que se lo va a poder cepillar, vamos a intentarlo, aunque sea, tenemos, fuego, tenemos esto, bueno, como no me preocupa demasiado, le voy a tirar, voy a tirar esto, que es gratis, fallo tío, en serio, o nada, que vaya viniendo, que vaya viniendo, que tenemos de secundario, no tenemos nada, a ver, a ver tú, esto también, otra que falla, más que, una escopeta de feria, pero bueno, voy a tirar fuego, a ver si el fuego va, mejor que las flechas, o algo mejor que las flechas, sí que va, sí que va, y no, vete pa atrás, que vaya viniendo el guerrero, definitivo, míralo, o corre, mi turno, ni me muevo, no le echo, o no le echo, me hay que rematarlo, remata la faena amigo, ah ya está, ah, podríamos hablar con las ratas, es verdad, claro, nos dirá, esta nos dirá, lo de los agujeros, y todo eso, que al final, no lo hemos usado, pero podríamos haberlo usado, para movernos por el palacio, aunque nuestras tácticas de sigilo, también han, han dado sus frutos, club, hoizar, a ver, que tenemos, vale, el resto, no me interesa nada esto, al campamento, al campamento, teníamos algún, alguna cosa, hablar con los animales, a ver qué nos dice la rata, estaría bien, lo que pasa es que, si tengo uno, prefiero que lo aprenda el mago, así, o si abunda, hablar con los muertos, hablar con los animales, tienes, lo tienes tú aquí, porque si lo tienes, es hora de aprenderlo, a ver, retirada, animar muertos, no, este, pues no sé a dónde lo he visto, no sé a dónde lo he visto, inmovilizar, maldición, fingir muertes, es que hay algunos muy buenos, hay algunos muy buenos, pues no sé, tendré que buscarlo, pues nada, nos quedamos sin hablar, con la ratita, a ver qué nos dice, a ver, aquí, creo que no hay, no hay más historia, aquí no hay más historia, vamos a, vamos a poner un poco de luz, si acaso, pero no, no parece que haya nada más, está vacío, está vacío seguro, vale, y este, vamos a hablar con este ahora, en la trampa, y dónde está la trampa, ¿será que se activa? no sé, no sé, no sé, no sé qué trampa ahora hay, yo todo esto luego, por la cámara lo vendo, casi todo, los, los cofres de momento no, pero lo voy a empezar a vender, porque no tiene sentido, almacenar tanto cofre, pero, si no también para, las cosas que hablen poco, para subir, amistad con los comerciantes, ah, mira, si aquí había más, ah, pero estos son normales, vale, y este, a ver, aquí hay una trampa, pero no la, no la he visto, sigo sin verla, a ver que venga este hombre, igual está en la, en la puerta, ah, vale, la puerta estará, vamos a hablar con este hombre, vale, puedo hurtar, hostia, qué bueno, bueno, intentamos hacernos amigo de él, si es enemigo de los, goblins, igual siempre tendré un goblín, que se ha portado mal, con lo cual todavía, es la peor escoria, a ver, le podemos hurtar, ahora no me sale hurtar, me salía, desde aquí, no tiene nada, no tiene nada, bueno, a ver, vamos a hablar con él, sonidos como esclavos, es una diosa que, es que ser esclavo, ahí está, no lo hagas, este lo voy a dejar aquí, porque lo podríamos abrir, pero en realidad, él quiere estar esclavizado, por lo que parece, pues nada, Sarna con gusto no pica, podríamos matarlo, pero tampoco merece, no quiero tampoco disgustar, a corazón sombrío, haciendo cosas malas, ah bueno, que esto lo hemos limpiado, esto lo hemos limpiado, esto lo hemos limpiado, ah nos queda, nos queda la parte del ojo, nos queda la sala del ojo, vamos para allá, no sé si vale de algo, abrir esto, pero como tengo muchas ganzúas, voy a, ah vale, vale perfecto, bolsillos mágicos, se abre con esta llave, perfecto, ah que bueno, lo de los bolsillos mágicos, me gusta, me gusta que haya una llave, vale pues ya está, abierto, a ver a ver, que está el ojo aquí, el ojo que todo lo ve, y tenemos aquí un combate contra uno, estos son más duretes, y esta, esta no, ni veo, ni veo, vale, a ver, esto se podía entrar por algún lado aquí, no, ah por el otro, vale vale, ese por donde, vale, vamos, y aquí hay una puerta, y esta puerta, igual antes no podíamos entrar, porque no teníamos llave, y encima estaban los, ah no, esto es lo que baja, vale, esto es donde está, vale, vale, es verdad, no me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo, nos sigamos por aquí, bueno, espérate, bajado, pues nada, muy bien, aquí nos han pillado con el carrito del helado, gente, no, no, espérate, tenemos alguna, a ver, ah, guardo aquí, bueno, vamos a cargar aquí, que quiero pillarles, quiero pillarles un fragante, además estos son duretes, y no tenemos prácticamente skills, hemos gastado todo, vamos bien de vida, pero no tenemos nada de, nada de daño, muy buenas, tramper, tío, bienvenido, que no te he visto ahora, no estaba yo ahí concentrado, pero muy buenas, vamos despacio, la verdad es que vamos despacio, porque el mapa este, yo creo que me lo he querido hacer en plan sigilo, porque también, bueno, tampoco había muchas formas de hacérselo, bueno, esto, bueno, este si lo matamos también es experiencia realmente, o sea que, va a desarmar la, la trampa con este tío, desarmar primero, la trampa, y si pisi mandarini, Sons ofensivamente, o sea que, o sea que, o sea que, te escapa espérate vale podemos atacar por aquí